¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más nosotros piernas! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Rabí! ¡Vamos, Rabí! ¡Vamos, Rabí! Se presentará Jeremie Aguilar, Universidad de Acosta de Caracas, César Bernardo, Universidad de El Salvador, Aude. ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos! ¡Vamos, José! 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 ¡José, la pierna! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos! ¡Arriba, José! ¡Fuera! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos! ¡Vamos, no hay tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos, José! ¡Vamos! 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 ¡Asteo, abajo! ¡Asteo, abajo! ¡Montilla! ¡Montilla! ¡Montilla más abajo! ¡Mira,braios! ¡Pero abajo! ¡Mélix, abajo! ¡Pero abajo, que arriba andó! ¡Yavilla, al pecho! ¡Mi voz no!